Ay, que me mata mi morena Debe ser con su mirada o ese cuerpo de paputera Yo soy chiquito aguantador, pero no tanto Si señor Martín le muera, debe ser en brazos de ella Ay, que me entrego, ay, que me entrego Por más que quiera resistir, ya más no puedo Ay, que me entrego, ay, que me entrego Por más que quiera resistir, ya más no puedo Yo no sé lo que tiene mi morena Que cuando llega balanceando sus caderas Es como un fuego dentro mío que me quema No sé quién soy ni a dónde voy, la culpa es de ella Me matará ese bien, si no es de pena puede ser Con su mirada o ese cuerpo de paputera Yo soy chiquito aguantador, pero no tanto Si señor, pero si muero, debe ser en brazos de ella Ay, que me entrego, ay, que me entrego Por más que quiera resistir, ya más no puedo Ay, que me entrego, ay, que me entrego Por más que quiera resistir, ya más no puedo Ay, que me entrego Quiero un sombrero Quiero un sombrero, le guardo una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero, le guardo una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Cuando llega el carnaval, se acaban todas las temas Y yo me voy a bailar en el brazo de mi morena Quiero un sombrero, le guardo una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero, le guardo una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Yo no sé por qué será, cuando miro las estrellas Que siempre me voy a acordar de mi tierra panamea Quiero un sombrero, le guardo una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero, le guardo una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero, le guardo una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Tengo una secretaria que está con un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Tengo una secretaria que está con un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando son las doce se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando son las doce se va sin saludar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Ajá, ya te dije que está muy linda tu secretaria Ajá, sí, quiero bailar con ella Sí Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al cruz se va a bailar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al cruz se va a bailar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener Así que se va el Caimán, ¿y para dónde? Y se va para la Barranquilla, tengo Se va el Caimán, se va el Caimán, el Caimán se va para la Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, el Caimán se va para la Barranquilla Voy a empezar mi relato con Ale y con Apal, voy a empezar mi relato con Ale y con Apal Que la población de Trato se volta el hombre Caimán, que es la población de Trato Se volta el hombre Caimán, se va el Caimán, se va el Bran El Caimán se va para la Barranquilla, se va el Caimán, se va para la Barranquilla Lo que come este Caimán es digno de admiración Come queso y come pan y toma trago de ron, come queso y come pan y toma trago de ron Se va el Caimán, se va el Caimán, el Caimán se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, el Caimán se va pa' la barranquilla Ahí vienen los pajaritos de las a las azulejas, ahí vienen los pajaritos de las a las azulejas Si no viene la muchacha, ¿qué haremos con tanta vieja? Si no viene la muchacha, ¿qué haremos con tanta vieja? Se va el Caimán, se va el Caimán, el Caimán se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, el Caimán se va pa' la barranquilla Tú sabes que tengo un palo y que no está enjabonado ¿Y por qué? Porque es un palo bonito Palo, 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 palo bonito, palo, eh Palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh Palo bonito, palo, eh Tengo a San Antonio puestos de cabeza No me buscan hoy allá, no me interesa Tengo a San Antonio puestos de cabeza No me buscan hoy allá, no me interesa Palo, 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 palo bonito, palo, eh Eh, eh, eh Palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh De enero, febrero, marzo, abril y mayo Son los cinco meses primeros del año De enero, febrero, marzo, abril y mayo Son los cinco meses primeros del año Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 palo bonito, palo eh Virgen de Altagracia, compañera mía Tú para tu casa y yo para la guía Virgen de Altagracia, compañera mía Tú para tu casa y yo para la guía Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh Eh, 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 palo bonito, palo eh Ay, qué linda burrita, qué linda burrita ¿Ahora? Que yo me quiero ir con ella Toma tu sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero Camino es culebrero, el camino es culebrero Como ya me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Toma tu sillón y ponselo a la burrita, ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita, mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero Camino es culebrero, el camino es culebrero Como ya me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Si señor A la orillita del río la bruja no la lloraba Y cuenta la leyenda que el río su amor se lo llevó Y desde entonces ella, ella que siempre cantaba La noche se la pasaba entre lamento y dolor La bruja loca que mía, la bruja loca lloraba La bruja loca que mía, la bruja loca lloraba En los palmares hay fiestas llegando van los pescadores Cantan los probadores, se canta de gran amor Desde la orilla un grito, yo llego con la primera Que se muere entre la arena y solo queda dolor La bruja loca que mía, la bruja loca lloraba La bruja loca que mía, la bruja loca lloraba La bruja loca que mía, la bruja loca lloraba Se viene el rojo, se cobra el pescador Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarrayas La canoa del bareque, para llegar a la playa La luna espera solamente, con su mágico esplendor La llegada de la negra, del valiente pescador El pescador habla con la luna, habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pescadores, con su carga pa' vender Al porto de sus amores, donde tiene su querer La luna espera solamente, con su mágico esplendor La llegada de la negra, del valiente pescador El pescador habla con la luna, habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Esta cumbia que se llama, el alegre pescador La compuse una mañana, una mañana de sol La luna espera solamente, con su mágico esplendor La llegada de la negra, del valiente pescador El pescador habla con la luna, habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Tengo una cita blanca para vos, cosete Oye, coteña mía, no seas ingrata Que yo para ti tengo junto a un palmar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar ¡Oh, ya mi amor! ¡Ah, sí, mi viento! Oye esta melodía morena linda Que con el corazón te voy a entregar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca, una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaba la sandía, se acaba el aguacate Y la conseta de mujeres Nunca se acaba 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 el trabajo, se acaban los placeres Se acaba el dinero, se acaban los quereres Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaba la sandía, se acaba el aguacate Y la conseta de mujeres Nunca se acaba 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 la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaba la siruela, se acaban los melones Se acaba la sandía, se acaba el aguacate Y la conseta de mujeres Se acaba el trabajo, se acaban los placeres, se acaba el dinero, se acaban los quereres, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las sandías, se acaban la guapilla, la cosecha de mujeres, nunca se acaban. Se acaba la papa, se acaban ahí, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las sandías, se acaban la guapilla, la cosecha de mujeres, nunca se acaban, la cosecha de mujeres. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión, tu corazón prenda, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la playa, lo persigue un grillo, pa' que no lo vean, se pone amarillo, si lo busca un sapo, de vista se pierde, anda por el pasto y se viste de verde. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión, tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Ay, qué lindo ritmo, qué lindo ritmo, qué lindo ritmo, si. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión, tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Todo ese cariño, que si aún me juraste, poquitito a poco, lo metamorfoseaste, mucho me querías, si conmigo estabas, yo me daba vuelta y vos me engañabas. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión, tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuidado, muchacha, que te puede comer el gavilán. Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver, cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver. Y ten cuidado, muchacha, que el gavilán te puede comer, y ten cuidado, muchacha, que el gavilán te puede comer. Ese gavilán un día, se lo comió el camaleón, ese gavilán un día, se lo comió el camaleón. Y en noche de carnaval, se tragó al orangután, y en noche de carnaval, se tragó al orangután. Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver, cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver. Y ten cuidado, muchacha, que el gavilán te puede comer, y ten cuidado, muchacha, que el gavilán te puede comer. Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver, cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver. Y ten cuidado, muchacha, que el gavilán te puede comer, y ten cuidado, muchacha, que el gavilán te puede comer. Por eso te digo, niña, que tienes lindo mirar, por eso te digo, niña, que tienes lindo mirar. Yo soy quien te va a cuidar, que no te coma el gavilán. Yo soy quien te va a cuidar, que no te coma el gavilán. ¡Oh, qué lindo este ritmo! Linda María, te dedico esta canción, tierno capullo que en mi pecho floreció. Por la dulzura de tus ojos que al mirar, llenaron mi alma, llenaron mi alma, con la intensa sed de amar. Por la dulzura de tus ojos que al mirar, llenaron mi alma, llenaron mi alma, con la intensa sed de amar. Me ha adormecido corazón hoy despertó, por el embrujo de tu ser que puso en mí, Toda la dicha y la alegría de vivir, por este amor, inmenso amor, inmenso amor, que siento así. Toda la dicha y la alegría de vivir, por este amor, inmenso amor, inmenso amor, que siento así. Todo el hechizo a mi morenita que me dejaste, aquella tarde que me besaste, en las orillas del Magdalena. Si fue lo mismo que si tuviera el cielo en mi mano, por eso quiero que mi destino, no me separe más de tu lado. Linda María, te dedico esta canción, tierno capullo que en mi pecho floreció. Por la dulzura de tus ojos que al mirar, llenaron mi alma, llenaron mi alma, con la intensa sed de amar. Por la dulzura de tus ojos que al mirar, llenaron mi alma, llenaron mi alma, con la intensa sed de amar. Me ha adormecido corazón hoy despertó, por el embrujo de tu ser que puso en mí, Toda la dicha y la alegría de vivir, por este amor, inmenso amor, inmenso amor, que siento así. Toda la dicha y la alegría de vivir, por este amor, inmenso amor, inmenso amor, que siento así. Todo el hechizo mi morenita que me dejaste, aquella tarde que me besaste, en las orillas del Magdalena. Si fue lo mismo que si tuviera el cielo en mi mano, por eso quiero que mi destino, no me separe más de tu lado. ¡Qué linda fiesta! Tampores y guacharaca suenan pa' la fiesta negra, ya va a empezar el casorio de Teresa Piel Canela. Fiesta negra, hay venda y piernas brillosas, las velas de candados, arrean con la fiesta negra. Se van muriendo las velas y la mulata Teresa, corrió a ocultar sus amores, agitando sus caderas. Fiesta negra, hay venda y piernas brillosas, las velas de candados, arrean con la fiesta negra. La luna también se oculta cuando mueren los tambores, se acabaron los rubores de Teresa Piel Canela. Fiesta negra, hay venda y piernas brillosas, las velas de candados, arrean con la fiesta negra. La cumbia se va perdiendo, lleva con sus alegrías, cantares de Magdalena, de esta hermosa tierra mía. Fiesta negra, hay venda y piernas brillosas, las velas de candados, arrean con la fiesta negra. Fiesta negra, hay venda y piernas brillosas, las velas de candados, arrean con la fiesta negra. Fiesta negra, hay venda y piernas brillosas, las velas de candados, arrean con la fiesta negra. Canto de amor que nace del corazón, y gira por las noches, tu mágica canción. Se baña con estrellas, el eco de tu voz, algún bohemio que sueña, hace correr por tus venas, el vino azul de tu canto y de tu pena. Y sigue detrás marchada, buscando las madrugadas, para perderse en las luces de la alborada. Cumbia que vas de ronda, alguien te va silbando, alguien te va cantando. Cumbia que vas de ronda, canto de amor que nace del corazón, y gira por las noches, tu mágica canción. Se baña con estrellas, el eco de tu voz, algún bohemio que sueña, hace correr por tus venas, el vino azul de tu canto y de tu pena. Y sigue detrás marchada, buscando las madrugadas, para perderse en las luces de la alborada. Ay, al son de los tambores, esta negra se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores. Es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho, ay caramba, con su follera colorada. Y por eso le digo, mi negrita goza, ay caramba, con su follera colorada. Con su movimiento, esa morenita se goza, con su follera colorada. Con esa risa y con ese pelo alborotado, con su follera colorada. Ay, cuando la veo, feliz pa' aquí, feliz pa' allá, con su follera colorada. Ay, cuando la canta soledad, yo me pongo contento, porque con su movimiento, respiración ella me da. Tiene color de canela, con rico sabor a pimienta, como está descontento, ay caramba, con su follera colorada. Y por eso le digo, mi negrita goza, ay caramba, con su follera colorada. Y por eso le digo, mi negrita goza, ay caramba, con su follera colorada. Con su movimiento, esa morenita se goza, con su follera colorada. Con esa risa y con ese pelo alborotado, con su follera colorada. Porque la gente vive criticando, me paso la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticando, me paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo capital. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo capital. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene la vida bien asegura. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene la vida bien asegura. Así es, bien sabroso Porque la gente vive criticándole, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándole, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo capital Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo la vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene la vida bien asegura ¿Qué problema es con este Eduardo? Siempre borracho, siempre borracho Ay caminando por la calle me encontré, por la calle me encontré, lo que yo andaba buscando Caminando por la calle me encontré, por la calle me encontré, lo que yo andaba buscando Y si me vieran que también pasé tomando, que también pasé tomando pero no me emborraqué Compadre, todos toman rol El baile, se formó la discusión Compadre, todos toman rol El baile, se formó la discusión Los borrachos son ustedes muchachos, los borrachos son ustedes, ustedes Los borrachos son ustedes muchachos, los borrachos son ustedes, ustedes Ya te dije, deja esa botella, deja esta botella que te va a hacer mal Ay caminando por la calle me encontré, por la calle me encontré Lo que yo andaba buscando, caminando por la calle me encontré Por la calle me encontré, lo que yo andaba buscando Y si me vieran que también pasé tomando, que también pasé tomando Pero no me emborraqué Todos toman rol, en el baile, se formó la discusión Compadre, todos toman rol, en el baile, se formó la discusión Los borrachos son ustedes muchachos Los borrachos son ustedes muchachos Que se apaguen los paroles, y empecé a sonar el bombo Y empecé a sonar el bombo, y se apaguen los paroles Canta el gallo a medianoche, canta su canción en grillo Canta el gallo a medianoche, canta su canción en grillo Yo también quiero entonar, este es mi cantar querido Yo también quiero entonar, este es mi cantar querido Que se apaguen los paroles, y empecé a sonar el bombo Y empecé a sonar el bombo, y se apaguen los paroles Pensa que es para muy lejos, las aguas del río llevan Pensa que es para muy lejos, las aguas del río llevan Mientras yo me quedo aquí, cantando mi amarga pena Mientras yo me quedo aquí, cantando mi amarga pena Que se apaguen los paroles, y empecé a sonar el bombo Que se apaguen los paroles Que se apaguen los paroles Que empecé a sonar el bombo Que se apaguen los paroles Que se apaguen los paroles Que se apaguen los paroles, las aguas del río llevan Gracias. 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 Gracias.